Doctor, ¿qué es el estreñimiento? El estreñimiento es una enfermedad que consiste en una alteración en la forma y en la consistencia de las deposiciones. Vamos a encontrar esas duras, de difícil expulsión y también puede estar relacionado con una disminución en la cantidad semanal de las deposiciones, encontrando incluso deposiciones aproximadamente unas tres por semana, lo cual nos llevaría a todo esto a concluir que tiene estreñimiento la persona. Doctor, ¿qué genera el estreñimiento? Usualmente es una alteración en la ingesta de fibra del paciente, una mala alimentación o un desbalance entre la alimentación adecuada y la ingesta de agua. Debemos consumir, el paciente tiene una baja ingesta de fibra, de frutas, de verduras y una baja ingesta de agua usualmente en la mayoría de los casos, aunque también podría estar relacionado con enfermedades ya más graves. La mayoría de las causas está relacionada con alteraciones alimentarias. Doctor, ¿cuáles son los síntomas del estreñimiento? Los síntomas son disconfort abdominal, o sea, sensación de llenura, peso o sensación de peso en la parte inferior del recto, sensación de no evacuación completa al realizar las deposiciones, tenesmo o pujo, o sea, sensación de seguir teniendo ganas de hacer deposiciones, una vez la persona haya terminado de realizar, longitud o aumento en el tiempo entre las deposiciones, vamos a encontrar que pueden ser, hay algunas personas que hacen incluso semanal, y alteración en la consistencia, o sea, la persona tiene que realizar mucho esfuerzo para poder realizar la deposición en forma normal, con dificultades al realizarla. Doctor, ¿cómo evita el estreñimiento? Pues debemos hacer una, mejorar la ingesta de agua, aproximadamente necesitamos unos 8 vasos diarios de agua, en una persona normal sin ninguna alteración cardiovascular, pues esto aplica para personas sanas que no tengan falla cardíaca, ni falla renal, ni ninguna otra alteración seria. Si el paciente presenta sudoración, por ejemplo, en nuestro clima, debemos aumentar incluso cada vez que haya una sudoración importante, unos 2 o 3 vasos más, pero en promedio son 8 vasos diarios, o sea, 2 litros diarios. Aparte de esto, mejorar la ingesta de fibra y de frutas, con salvado de trigo, avena en hojuelas, las frutas con cáscara como son la manzana, la pera, papaya, debemos mejorar la ingesta de frutas tropicales, aprovechando el clima, pues la papaya, la patilla, el melón, pero en general que la persona mejore la calidad de lo que ingiere, debemos consumir verduras al menos 2 veces al día, y frutas al menos también unas 1 o 2 veces al día. ¡Gracias!